SILENCIO Y ACCIÓN SILENCIO RAID 2 es la segunda parte de nuestro fanfilm basado en Streets of Rage, que es un juego clásico y de culto de SEGA, que ha ido muy bien por festivales esta primera parte. Esta segunda parte es la evolución. Pasamos de un cortometraje a un largometraje, es mucho más ambiciosa, y es el proyecto más grande que he hecho yo hasta ahora. Who are you? Who are the boys? Más inquisitivo. Ok. Cámara. Grabando. SILENCIO Y... Estela 26, plano. 3 y 5, toma 1. ACCIÓN. ¿Who are you? Where are the boys? Ha pasado una hora y media, de 45 minutos ha pasado una hora y media, y va a ir... o sea, es un proyecto que da miedo, da miedo enfrentarse en un principio, pero yo creo que a la gente le va a encantar. Escena 26, plano 4, toma 1. Who am I and the mistress of ceremonies? Who are you? Who am I and the mistress of ceremonies? Who are you? Where are the boys? Who am I and the mistress of ceremonies? Los protagonistas de este videojuego son... Aquí hemos metido 4, que son los 3 clásicos más una de las... eh... eh... favoritas de los fans de la última... del último videojuego de Tío Reyes 4, que es Estel, que está interpretada por Marivy Carrillo, que se une a los 3 protagonistas del primer fanfilm, que son Mariola Sanz, eh... eh... Bingo Feitosa, y Adrián Mereda, que hacen de Blaze, Adam y Axel, respectivamente. Ya que la vas a la tinta. Bueno. ¿Vamos? Pues a odio va a tener que... Pues teniendo de lado, claro. No, no. Estoy un poco herida, porque estamos haciendo como el final, ¿no? Eh... mi personaje, eh... a ver, ¿cómo lo voy a hacer sin hacer spoiler? Eh... bueno, es una gran comandante, es una... la manda más del equipo. Eh... los buenos desconfían de ella, porque realmente hay ahí como un... mucho problema, eh... lo que está pasando en la ciudad, con los buenos y con los malos, no se sabe exactamente cómo son. Eh... todos desconfían de mí, y luego se ve si soy bueno o si soy mala. Pero soy una manda más. ¡Adiós! 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 Tenemos un equipo técnico enorme, desde las maquilladoras, eh... Vanessa, con todo su equipo, eh... Eh... Gida, y no es mi peluquería, a mi... según... mi mano derecha que siempre me acompaña, que yo digo que me ha enseñado todo, que es José Ruiz, eh... Pablo, eh... Antonio, nuestras cámaras... Es un equipo muy grande, muy, muy grande, eh... ahora no puedo nombrarlo nada a todos, porque no todos, o sea... Es que son muchos, pero... pero que todos están colaborando para hacer posible este proyecto, para hacer posible este sueño. Desde incluso gente que no está, mmm... que está en la postproducción y que está trabajando desde Valencia y tal, como son los chicos de... Eh... 3-2-1-Studio, en efectos... y... y que todos están en este proyecto porque creen en él... y... y porque ven que es un proyecto que nos lo estamos ahorrando muchísimo. Aquí a mí me quedan 5 minutos. Ahí está tu ropa, ¿vale? Sí, gracias. Como en esta película son maquillajes muy creativos, podemos estar a lo mejor una hora con cada personaje... que depende, por ejemplo, el de Roxana, que lleva muchas perlitas, esas cosas son más entretenidas. Pero sí, un par de horitas... se lleva cada personaje, sí. Hoy ha venido Mina con nosotros y Ara García, que son dos chicas muy creativas y siempre vienen conmigo a todos sitios. ¿Y a la peluquería? Claro, y Gida, la peluquería granjera, que ella es, vamos... es que es súper creativa, ella siempre, ella y yo a todos lados. ¿Y trabajar con Fran Campos? Bueno, Fran es súper cercano, la verdad que nos cuida un montón, nos ha traído de comer, siempre nos pregunta qué tal está... nos deja mucho innovar, él nos da unas orientaciones en los maquillajes o en la peluquería, pero siempre nos deja dar nuestra pincelada para llevarnos los maquillajes a nuestro campo. Y te colocas en plan... en elante total, no hagas la voltereta, como yo creo que te... Tú puedes, gracias. ¿Vale? Y tú si puedes hacer la voltereta lateral, pues genial, tú lo haces. Hacerle el mecánico de este, tenéis que entrar. ¡Acción! Tiempo de rodaje, nosotros acabaremos de rodar, yo calculo que en enero o febrero. Entonces, hasta ahí todavía nos queda un caminito y luego un largo camino de postproducción. every once, acción. Cuando quiera ir. Acción! Cortando! Y acción! ¿Crees que veis la última de mí ni de ahí? ¿Yo de allí? Acción! ¿Crees que veis la última de todos? ¡Gracias!